Desde este momento, los dos han manifestado, y aquí únicamente van a manifestar taxistas. No, 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 están los camioneros de aquí, digamos. Pero, en este punto, en este punto, ahorita, son los camioneros de taxistas. Aún estaban citados picoferos, pero era un muy pequeño espacio. Entonces tenemos picoferos, camioneros, y ahorita, cuando dieron la ampliación, y todo carro particular va a pagar seguro, hasta las noches. Y también debería haberlo contemplado a todas las personas enfermas. Ah, no, todo eso está contemplado. Los que están enfermos, las personas enfermas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que viene usted, es que mire, estoy enfermo, deme, deme paso. No, tiene que ser controlado. Por eso necesitamos que una gente, no me haga favor de decir, mire, por favor, quítenlo. Vamos a decir, una vida es una vida. Las ambulancias, abrimos paso. La policía nacional, abrimos paso. El sonido está, José José López. Sí, ahí está. Entonces, es como le digo. Más que todo con el tema de... Bien, amigo televidente, muchas gracias por estar en favor de Sintonía de Prensa Ciudadana a esta hora de la mañana. Buen día a cada uno de ustedes. Estamos informando ya desde el punto de la salida del Molonga. Así es como se encuentra ya bloqueado el paso, en donde ya empezó la manifestación en diferentes puntos de Quetzaltenango. Recuerde que todas las entradas de Quetzaltenango van a estar cerradas el día de hoy. Este paro es a nivel nacional. Este es el panorama entonces que se vive aquí en la salida del Molonga. De una manera tranquila. No hay mucho movimiento de vehículos también. No se... Ahí estaban 40. Bueno, don Héctor, venga, aquí nos estamos esperando, por favor. Traiga desayuno. Véngase, pues, traigase, a que se va a ir. Entonces, aquí nos tenemos, pues. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Si viene el desayuno, ustedes serán convidados. No se preocupen. Venga, amigo televidente, muchas gracias. ¿Cómo están, don Carlitos? Buenos días. Nos comentas sobre la manifestación esta mañana. Fíjese que nosotros ya estamos acá, porque sabemos que todo esto que estamos haciendo es una lucha y es una protesta en contra del gobierno. No estamos de acuerdo con el seguro. Lo que sí tenemos que hacer y tenemos que decirle a la población que por favor nos comprenda y nos entienda, que este es un beneficio de todos, porque si se van a dar cuenta, hasta las motos van a pagar seguro. Y todos los carros particulares. Entonces, ahorita tienen un plazo de seis meses, pero a los seis meses automáticamente ya no hay protestas, ya no hay nada, ya no hay ampliación. Entonces, ahorita esta protesta es a nivel nacional, porque estamos nosotros, están lesionando nuestros intereses, que a puras penas, sube la canasta básica, sube la gasolina, sube el gas. Y queremos decirle al señor de los transportes, Ronnie, que nosotros también valemos como taxistas, porque el discurso que dio es un discurso político y nos marginó unos, ¿cómo se llama?, tuc-tuqueros y unos taxistas menospreciando. Nosotros también valemos. Nosotros no tenemos dinero más habido, nosotros tenemos, nuestra comida la ganamos con esfuerzo, pero que él jamás nos menosprece por ser un empresario o porque defienda a los trailers y a todos esos. Él dio un discurso político menospreciándonos. Y por esto media lo hacemos, que también valemos y tenemos la frente levantada, porque el trabajo nos dignifica. Así es que señor Ronnie, por favor, mida sus palabras, porque también somos ciudadanos limpios y honestos. Muchas gracias, don Carlitos. Y es oportuno mencionar también, para las personas que me están comentando en esta mañana, es oportuno mencionar que la, usted decía, la gasolina ya está 31.70, 32, creo que amaneció el día de hoy, la canasta básica, si implementan este seguro, también suben los precios y el afectado es el consumidor final, don Carlitos. Por eso le decía, imagínese, ahorita el frijol está a 8. Imagínese, todo ha subido, 1.50, dos quesales, el tomate, la cebolla, ¿cómo no va a subir si ellos también le suben el pasaje, el transporte extraurbano? Definitivamente nosotros, lo que le pedimos al gobierno, al señor presidente de la república, que por favor tome en cuenta, que nosotros como taxistas, somos personas individuales, no somos personas que tenemos empresas, que haga un estudio socioeconómico, sobre los tuctuqueros, sobre los picoperos, es una lucha honrada, que nosotros estamos haciendo, y estamos luchando, por el pueblo, muchas gracias. ¿Qué van a hacer acá, Antonio? Hasta que no haya una definición, y hasta que el presidente de la república, acceda a tener diálogo, con los dirigentes que ya mandamos. ¿Ya dialogó la policía con ustedes? Sí, gracias a Dios, tenemos también, la protección de la policía, nacional civil, y se los agradecemos, porque acá estamos, esta manifestación es pacífica. Muchas gracias, don Carlitos, muy amable. A usted, y a los medios de comunicación, también, muchísimas gracias. Gracias, don Carlitos, muchas gracias a las 117 personas, que tengo conectadas en esta mañana, por estar, ya pendientes a esta transmisión, desde la salida de Almolunga, para poder ver. Gracias, vamos a comentar, también aquí con el oficial, ya que nos dan la oportunidad. ¿Quién es el que está a cargo, oficial? José, para que nos diga, si ya está presente en esta mañana, y poder así, dialogar con los señores transportistas. No, pues efectivamente, como Policía Nacional Civil, estamos presentes en este lugar, para velar, por el orden, y que todo, se desarrolle, sin, sin ninguna novedad, y que todo transcurra, con, en su normalidad, verdad, ya que, el derecho de manifestación, está plasmado, pero nosotros, como Policía, estamos aquí, para, para que todo transcurra en orden. Para resguardar la seguridad, también. Así es, sí, también, y velar, porque todo, esté, en su total normalidad. Muchas gracias, su nombre es, Sergio García, verdad. Así es. Muchas gracias, amigo Sergio. Que Dios le bendiga. Entonces, muchas gracias, amigo televidente, por estar en sintonía, de, prensa ciudadana, nacional, internacional, gracias a todos los, que ya están conectados, a esta hora de la mañana. Este es el, lo que se, el panorama, a esta hora de la mañana, aquí, en lo que es, la salida del Molonga. Este es el panorama, para que usted pueda, guardar sus precauciones, también, amigo, televidente, y tomarlo en cuenta. Usted puede observar, están dando paso, a lo que son, vehículos de emergencia, y vehículos oficiales. Ahora, en este momento, le van a dar paso, a lo que es, una patrulla. Bueno, la 158, así es, amigo televidente, muchas gracias, entonces, por el favor de su sintonía. Gracias, a los amigos, que están en, en sintonía, de, prensa ciudadana, nacional, e internacional. Gracias, por el favor de su sintonía, estamos ya ubicados, en lo que es, la salida del Molonga. Usted ya lo puede ver, en directo, desde esta página, de, Poder de la Palabra. Ya estamos, transmitiendo en directo, muchas gracias, por el favor de su sintonía, amigo televidente. Este es el panorama, entonces, desde esta, plataforma, digital. Gracias, también a los amigos, que nos están comentando, en esta mañana. Sabemos, que en esta manifestación, siempre van a ver, mensajes positivos, y mensajes, no positivos, pero, así es, cada quien con su pensar. Pablo, Iskot Rakankoch, dice, ya lo está viendo, ya están manifestando, dice, Eric Pérez, Nel, dice, son personas, que no tienen necesidad, bueno, sería, tal vez tendrá mucho, dinero la persona. Sandra Cajas, que no manejen, que manejen, con precaución, y respeto, que manifiesten, si se reúnen, que paguen el seguro, y van más a trabajar, comprendemos, bueno, cada quien con sus mensajes, amigo televidente, muchas gracias, por favor de su sintonía. Este es el panorama, entonces, desde, la salida del Molonga, bendiciones, y regresamos en, vamos a ubicarnos, en otro punto de la ciudad, para podernos, llevar la transmisión, en directo, hasta la, intimidad de sus hogares.